El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Televisión Ciudadana Y por supuesto, puede verlo usted o decirle a sus amigos que ven Impacto en el perfil de José Velázquez Pereira. Allí le da me gusta y le da compartir. Comenzamos con las noticias. La noticia más importante es la erradicación que hizo ante la Corte Constitucional el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, de una acción de inconstitucionalidad por las fotomultas que el senador Mauricio Aguilar, quien quiere reelegirse en las próximas elecciones al Senado y que yo recomiendo no vayamos a votar por un tipo que legisla en contra de la gente, en contra del pueblo, pues aprobaron las fotomultas a favor de quien las opera. O sea, que el embudo lo costico para el pueblo y lo ancho lo que más ganancia da para los operadores de fotomultas. Y ahora viene con el cuentico de que no dice que les va a favorecer. ¿Ustedes se comirán ese cuento o le creerán lo que dijo el alcalde? ¿Qué es el Congreso de la República? La responsabilidad solidaria por parte de los propietarios de los carros frente al conductor fueron temas que analizamos de fondo y nos llevaron a instaurar esta acción de inconstitucionalidad que hoy estamos radicando en la Corte Constitucional. Una acción que busca que esta ley sea derogada en sus partes, donde juegan del lado de la concesión y no del lado del ciudadano. Donde buscamos que los propietarios de los vehículos no sean responsables solidariamente por parte de las infracciones que cometan los conductores que transiten por el área metropolitana. No es justo que un propietario de un vehículo que preste este a cualquier ciudadano tenga que responder incluso asumiendo embargos en sus cuentas, embargos en sus propiedades, en caso de que el conductor no quiera responder. No es justo que tengamos que recibir notificaciones vía correo electrónico cuando los correos ni siquiera son usados por los ciudadanos. No es justo con los ciudadanos que el Congreso de la República, infortunadamente, no haya tenido los pantalones puestos en cintura para legislar cosas que hubieran permitido que en Florian Blanca hubiéramos acabado con la foto multas. Por eso hemos radicado esta acción de inconstitucionalidad y continuamos con nuestra batalla frontal frente a las foto multas en Florian Blanca. Por eso ya pedimos audiencia al ministro de Transporte para que nos ayude en la reglamentación que el Congreso le exhortó a realizar a poder meter condiciones claras que permitan que concesiones como la de Florian Blanca puedan llegar a su final. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, recuerden que cada tres segundos vamos cambiando de cámara. Saludo para nuestros televidentes que están conectados en Colombia y en el mundo. Muchas gracias a Jorge en Oreña, en Pereira. A también a nuestro amigo Ana... ¿cómo es? Tito Germanos y Jimena Germanos en Pereira. A mi amigo Marín en Cali, en Jumbo. También a mi amigo William García en Tuluá, Valle del Cauca. Su esposa Angélica María Valencia Vázquez que está cumpliendo años. Recuerden que en el restaurante Mi Viejo Sazón hay que ir a comer porque todo es delicioso. La cazuela de Roger, perdón, discúlpeme, me equivoqué. En la cazuela de Roger que queda en la calle 54 entre carreras 15 y 17, usted encuentra un pescado tan rico, tan delicioso, la comida típica de mar como la famosa sierra frita. Sierra que es un pescado de mar que es prácticamente pulpo, mucha carne trae y es muy delicioso. Es mi favorito, el que yo siempre le pido a Roger porque me gusta mucho la sierra. También esta cazuela, perdón, esta es la cazuela, claro. Cazuela de 8 mil, de 10 mil y de 15 mil pesos en la cazuela de Roger. ¿Cómo la quiere usted? Es que son bien nutridas y a usted no le van a echar cara de chéverde, no le van a ver cara de marrano de que solamente la cazuela de 8 mil y aparte le cobra la limonada y aparte el arroz con coco y aparte el patacón. No, todo se lo dan por 8 mil pesos en la cazuela de Roger. Aproveche y disfrute. En la cazuela de Roger, como les dije, 6 en la calle 54, 17, B39. Dos cuadras antes de llegar a San Andresito, la isla, por la 15, usted baja media cuadra a la derecha y ahí diagonal a pasaje de Copetrán y está. Usted encuentra de todo. ¿Cuáles son los domicilios, los teléfonos de los domicilios? 641-2528 o 316-629-3993, la cazuela de Roger. Y recuerde que ahora hay que ir a comprar las cámaras y alarmas en Lancet porque hay precios increíbles. Son distribuidores directos de Equivision en Santander. Mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, alarmas análogas, digitales. Recuerde que usted puede adquirir el carnet de distribuidor y podrá acceder a grandes descuentos. Llame al 630-4309 y adquiera estas cámaras porque las pueden instalar en su carro, en su negocio, en su almacén. Los ratas están pendientes de cuándo usted sale y apenas usted a la espalda tenga roa. Pero si usted las puede vigilar las cámaras desde su celular y las compre en Lancet, sería mucho mejor. Lancet en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, y Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso. Seguimos. Mire en Ocaña cómo ocurrió, al parecer, un atraco o un fleteo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo cierto es que, al parecer, la plata que llevaba esta persona, que eran más de 34 millones de pesos, era producto de la venta de coca. No tenían cómo justificar y por eso no pusieron el denuncio, ni pidieron escolta de la policía. ¿Cuál es la información? Autoridades adelantan investigación del robo registrado ayer hacia ahora, del mediodía, en una entidad financiera, donde una mujer, al parecer, fue despojada de una importante suma de dinero, por lo que se analizan las cámaras de seguridad para identificar a los posibles responsables del hurto. El comandante de la estación de policía, Ocaña, indica que los hechos son confusos, y más aún cuando la víctima no hace la respectiva denuncia, que ayuda a esclarecer los hechos. Casi cerca al mediodía, se presentan unos hechos confusos en la entidad bancaria de acá de Ocaña, donde, al parecer, a una persona le hurtan un dinero que traía desde el municipio de El Tarra. La unidad básica de investigación criminal está realizando algunas verificaciones en el lugar, con cámaras de video y otras personas que nos puedan dar información al respecto, teniendo en cuenta que los hechos son confusos, ya que esta persona manifiesta haber sido escopolaminada. Es un hecho donde la persona presenta unas convulsiones ahí en el lugar de los hechos, y posteriormente es trasladada hasta el hospital, y a la espera de otros exámenes que le realicen, una valoración por psiquiatría de esta persona, con el fin de descartar la veracidad de esta situación que se nos presenta ayer en el banco. Hasta el momento no se ha recepcionado ninguna denuncia por este hurto. Insisten en que la ciudadanía debe utilizar el servicio de acompañamiento de la policía cuando se vaya a retirar o consignar grandes sumas de dinero y evitar así ser víctima de la delincuencia. Estamos invitando a la comunidad a que confíe en su policía, en que utilice el servicio de acompañamiento que nosotros brindamos de manera gratuita a las personas que estén trasladando de un lugar a otro altas sumas de dinero con el fin de evitar que estos hechos se nos presenten acá en el municipio de Ocaña. Recordarle a las personas que esto no tiene ningún costo, esto no tiene ningún valor, y la policía por el contrario está siempre brindando un acompañamiento a todas estas personas en el municipio de Ocaña. Entre tantos está haciendo un trabajo de indagación con personal de la entidad financiera, algunos testigos y la víctima por parte de la Sijín y miembros de inteligencia de la policía. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica de su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, a nuestros televidentes que continúan con nosotros aquí en Impacto. El defensor de la familia de transporte. Usted sabe que aquí no decimos nada, no le comemos a nadie. Aquí decimos las cosas de frente, sin miedo, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a mostrar ahora? Cómo en Barranca Bermeja ocurrió un robo. Una vieja rata, una mujer, mejor dicho, una rata miserable de alcantarilla, descuida una señora su bolso y la rata de una vez coge el bolso que está en el carrito y el compinche le está cantando la zona que está al frente. Mírelo, aquí está el video, aquí está la rata. Esta pareja hurta en un supermercado de la ciudad el bolso de una cliente que en un descuido lo deja en el carro de mercado. Este es el momento en que la mujer camina por el pasillo del establecimiento comercial y simula que detalla los productos, pero deja clara su intención cuando agarra el bolso y tómalas de Villadiego. Con toda la frescura, la mujer abandona el supermercado, luciendo el bolso como si fuera suyo, mientras su compinche muy seguramente la espera a la salida del establecimiento comercial. Precisamente una de las campañas del personaje Rufino de Enlace Televisión es la de no brindar la ocasión al ladrón para que se alce con sus pertenencias cuando está de compras. Reiteramos parte de ese mensaje. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino, qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Todo por el exceso de confianza. Por eso es que no hay que dar papaya. La gente llega a un restaurante y pone el bolso en la silla y se pone a hablar tranquilamente. Mientras tanto alguien pasa, le hace la conversa o hace cualquier cosa para que se fijen en esa persona allá y mientras tanto el rata está por detrás robando. Usted no puede dar papaya tampoco porque usted no está trucha. Por eso las cámaras de vigilancia son espectaculares. ¿Dónde las debe comprar, Juan Diego, las cámaras de vigilancia? En la CED Cámaras y Alarmas, ¿no? Las que les dijimos. Pero, ¿qué es lo que vamos a mostrarles ahorita? Carbonileña, una delicia. Nos tocó, hoy tocó una deliciosa hamburguesa. Mire qué tal esa hamburguesita, ¿no? Espectacular, deliciosa. O el sabor inigualable de qué es esto, de los patacones de Carbonileña. Quiere patacón misto, patacón sencillo, quiere patacón tropical, quiere patacón de carnes, quiere patacón de pollo. O quiere música en vivo que es todos los sábados para que usted vaya y comparta con su familia. Mientras come, se toma una cervecita, se toma unos hoteles. El sábado en Carbonileña son para que los amigos disfruten. Todos en Carbonileña, una delicia. Y regresan los tres por dos. Mañana, mañana no, hoy es martes y hay tres por dos. Para la compra de dos comidas rápidas le regalan una hamburguesa o un perro sencillo. O también para que siga compartiendo con los amigos. Empieza el fin de semana, como lo mereces, en Carbonileña, del Parque Turbá y Carrera 27. Así con niñas lindas, que es lo que van allá en Carbonileña, para que usted también celebre las fechas especiales. Allá le decora, le arregla, le pone bonito la mesa. Y es un ambiente tranquilo, agradable y romántico para que usted disfrute con ese ser a quien usted quiere agradar. En Carbonileña, el Parque Turbá. Y los cascos certificados con la resolución 1737, con la DOT europea y con la resolución NTC4533, usted los compra sólo en Santanderiana de cascos, porque son mayoristas. ¿Usted por qué va a comprar cascos donde se los revenden? Si ellos casi todo le compran en esa Santanderiana de cascos porque son mayoristas. Ahí encuentra las rodilleras, las canilleras, los guantes. ¿En dónde? En la calle 501834 o en la carrera 18 con calle 48, Santanderiana de cascos en Bucaramanga. Veamos cómo en Sanquil la policía capturó a ocho jíbaros, ocho delincuentes, ocho sinvergüenzas que estaban envenenando a la juventud. Ocho mujeres y hombres que estaban pasando o vendiendo droga en moto, en bicicleta o a domicilio o a pie, sencillamente. Mire, aquí están los videos de las cámaras de seguridad y el trabajo de inteligencia que hizo la policía para judicializar a estos ratas miserables. La policía nacional, ahora la puerta. La comunidad de la capital turística de Santander se unió a la policía nacional para hacer frente al fenómeno del tráfico local de estupefacientes y evitar que se afecte el turismo en la región, lo que permitió capturar a quien, según informaciones en proceso de verificación, sería el líder de la estructura delincuencial, Los Champeta. El maestro y otras once personas estarían comercializando dosis a turistas en entornos escolares, parques y escenarios deportivos. Hacían entregas a domicilio utilizando motocicletas y bicicletas en la zona céntrica de esta localidad para tratar de evitar ser detectados por las autoridades y así poder comercializar todo tipo de sustancias psicoactivas en las calles y lugares de mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros. En una actividad operativa que desarrollamos de la mano, por supuesto, de nuestra Fiscalía General de la Nación, de las autoridades municipales y departamentales de San Gil, hemos logrado la captura de once personas. Estamos en el proceso de capturar a una doceava persona más, quien lamentablemente se encuentra marginada, el lugar donde se estaba identificada, donde se estaba ubicada. Y estamos realizando todo un proceso investigativo del cual estamos dándole un reporte de tranquilidad a las comunidades, manifestándole que estos sujetos ya no van a seguir destruyendo estos elementos, quedaron a buen recaudo gracias a esa labor de procesamiento judicial. Labores técnicas de policía judicial coordinadas por la Fiscalía General de la Nación, apoyadas por hombres de inteligencia, lograron permear esa organización delincuencial, identificando a su cabecilla, estructura y modus operandi. Seguimos en el proceso, es una primera fase, no va a quedar solamente en esto. Vamos a seguir adelantando todo un proceso donde vamos a judicializar a toda la estructura y a toda la cadena criminal que está participando en este evento. Estamos hablando de un grupo de personas quienes estaban distribuyendo esta droga a niños, a niñas, a adolescentes, a la comunidad en general, pero realmente estaban viendo un potencial que están explotando, afectando a las comunidades y es el turismo. La información suministrada por los ciudadanos y la red de apoyo fue vital para dar inicio con estas labores investigativas, que dan como resultado la directa afectación al tráfico local de estupefacientes, golpeando de manera directa la columna vertebral de esta estructura delincuencial, afectando sus finanzas y logística. El maestro coordinaba las entregas a domicilio en parques, vías públicas y en los alrededores de centros educativos, donde al parecer también inducían a estudiantes al consumo de estas sustancias psicoactivas. Estuvimos también trabajando aquí en Curití, estuvimos trabajando también en algunos de los municipios como Socorro, incluso en el mismo Bucaramanga, y de esta manera logramos dar captura a toda la estructura fundamental. Pero allá, más allá de eso, estamos trabajando en una segunda fase con los articuladores, con los distribuidores, con los que hacían el trabajo domicilio, puerta a puerta y a través de redes sociales, porque evidenciamos que utilizando las redes de WhatsApp, Instagram y algunos otros medios estaban difundiendo el consumo y la utilización de estos tóxicos, de estos venenos para contaminar a nuestra comunidad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil, donde se inició en su contra un proceso penal por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento. En caso de ser hallados responsables, se enfrentarían una pena entre los tres y nueve años de prisión. Se investiga si esta actividad ilícita les generaba ganancias iguales o superiores a los 20 millones de pesos semanales, y se utilizaban sus propias viviendas como lugar de almacenamiento de la dosis, buscando evadir el control de las autoridades y así tener mayor cobertura. Quiero en nombre de los angileños agradecer y felicitar a la Policía Nacional por este golpe contundente. Hoy hay 11 delincuentes menos en las calles de San Gil envenenando a nuestros jóvenes. Fueron capturados gracias a ese operativo que se desarrolló, es el grupo de los champeta, pero ojo, vienen otros operativos adicionales, aquí no paramos. Excelente esos operativos, alcalde de San Gil Ariel, y también señor comandante del Departamento de Policía Santander. Así es que nos gusta ver a los policías, pero gracias a que la gente está denunciando, porque la gente que tenga un expendio al lado o en el barrio, el barrio se le tira de una vez, como dice ese tufea. ¿Por qué? Porque, pues lógico, lo único es que van al barrio son ratas, van a robar, usted no puede dejar ni el carro parqueado en ninguna casa, la puede dejar porque en cualquier momentico lo roban, o sus hijos se envician también, o los vecinos no dicen lo tan feo que es eso. Hay que denunciar las ollas del vicio. Bien, bien, y se trae la policía. Saludos desde Barranquilla, me dice mi amigo Gustavo Rodríguez, también para Patricia Delgado Méndez, Chely Murillo, también para Xiomigo en Aga Carmona, en la ciudad de Barranquilla, que me dice, hola bebé, hola bebé, ¿cómo estás? María Cecilia Palomino, doctor José Velázquez, buenas noches a usted y a todos los motociclistas, John Freddy Ojeda Morocho, Silvia Castillo Pilonieta, Jorge Rueda, Humberto Valenzuela, Carlos Pepe Prada Rondón, Isaú de Castro, Eber Ortiz, Eber, qué bueno saludarlo, hace rato no sabía, Nidia Triana, Hermelinda Pérez, Quintero, Yelia Marisa Maris, El Insulay Pacheco, Sulay, que está en sintonía en ese instante y que, gracias a Dios, está aquí en Bucaramanga, porque imagina donde le hubiera cogido el terremoto, por ahí que asustó para su familia, aunque esté bien. Saludo para Yurley Mantilla, que dice, hola, José, Maritza Villamizar, del barrio Villarreal, todas las personas que nos están viendo a esta hora, muchas gracias. Mi viejo sazón, una delicia, en mi viejo sazón, usted encuentra lo que realmente quiere comer, restaurante, mi viejo sazón, en la carrera 22, con calle 50, en el parque, en el parque de la Concordia, las mejores carnes, carnes, chatas, sobre barriga, todo lo que usted quiera comer, en restaurante, mi viejo sazón, es una delicia, yo comí, del almuerzo mío, hoy fue sopa de menudicias, media sopa de menudicias, porque es que una es muy grande, sirven muchísimo, con uno tiene un para dos, pero vea, allá hay pepitoria, hay cabrito, hay chatas, hay pescados, usted con quien quiere almorzar, con lo que quiera, con champaina, con albóndigas, usted pide el almuerzo, ayer almorcé, hígado en Cebollado, yo no sé mañana que voy a almorzar, en un restaurante, mi viejo sazón, José Rodríguez, Chato, está en sintonía, en la ciudad de Barranquilla, también en sintonía, Lisander Ruiz, todo lo que nos están viendo, José Leonardo Tolosa, el ingeniero, de domos y aceros Tolosa, y todos los amigos, una pausa, ya vengo con ustedes, comprele a ellos, ¿no? Restaurante, mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos. Calzado Paraíso, promociones con el 40% de descuento. Espectacular calzado, para dama, en todas las alturas, todos los diseños, lo que a usted más le guste, en Calzado Paraíso, calzado de reinas. Aproveche estos espectaculares precios de promoción, en este calzado de óptima calidad, y con los mejores diseños, para que te veas elegante y bonita. Calzado Paraíso, ya vieron la colección que hay en Calzado Paraíso, para que usted compre, estrene, y aproveche la promoción de Calzado Paraíso. Seguimos en impacto. Miremos cómo en Los Santos, gracias a Dios, por fin las autoridades ambientales hicieron algo, debido a todas las denuncias de los campesinos. ¿Cómo es posible que una o dos empresas avícolas están contaminando las quebradas, habían olores nauseabundos, en moscas, como un desesperado, la gente no estaba tranquila, no podía comer tranquilo, ni los animales, por la cantidad de moscas? Qué miserables, esos de las señores de la Corporación y del área metropolitana, de la Corporación de Meseta de la Defensa de Bucaramanga de la Casa, bueno, algunos de esos. Es que a uno le causaba sospecha porque esa gente nunca hacía nada, y en cambio, sí persistían los olores y los pobres campesinos llevando del bulto. Gracias a Dios, hubo una buena intervención en Los Santos, en la mesa de Los Santos. ¿Qué situación viven diariamente los habitantes de Los Santos debido a los malos olores que expiden empresas avícolas? La contaminación de olores se genera porque ellos tienen una industria avícola localizada en una zona suburbana del municipio de Los Santos. Ahí es donde se genera la gran problemática con esta granja porque ellos no tienen permiso para estar funcionando en una zona suburbana. 129 empresas avícolas de Los Santos están bajo la lupa de las entidades ambientales. Nosotros, como Corporación Autónoma, estamos haciendo y miramos que se debe cumplir con las normas ambientales. Les exigimos a todos por igual. Aquí no estamos sectorizados ni la parte ni industrial ni comercial, sino lo que nos interesa es la parte de nuestro medio ambiente. Según el propietario de una de las avícolas más grandes del sector, se comprometió a realizar una inversión por más de 500 millones de pesos para mejorar su producción en seis meses. Se ha generado un problema de señalamientos contra la empresa sin tener en cuenta que en el sector hay más avícolas, hay otras situaciones como cultivos, hay otras situaciones como plantas de tratamiento, conjuntos residenciales que después, digamos, de estos señalamientos hemos tenido en conjunto y en compañía con la comunidad que iría evidenciando diversas situaciones. Por decir algo, se nos acusa de que hay más dolores que llegan hasta Panache. También la comunidad se comprometió a capacitarse para mejorar su manejo de residuos y, entre otros, mejorar también su medio ambiente. Bueno, muy bien. ¿Qué tal eso? Contaminaban, hacían lo que les daba la gana a la empresa avícola y no lo sancionaba, pues a los campesinos se respetan. Y si no, mándenme todos los videos y aquí me andamos a la Procuraduría, a la Fiscalía o quien sea, pero hay que hacer las cosas correctas y los funcionarios públicos deben trabajar. A mis amigos campesinos los respetan, si no, yo sí los hago respetar. Aquí no van a pendejear ni a nadie. Bueno, ya saben ustedes. Saludo para Maribel de Solomotos y de, ¿cómo se llama? De, bueno, yo no sé de dónde, si de Solomotos, de Acaté, de Motobor o de Yamaha. Maribel, la mujer que siempre nos atiende consiente bastante. Saludos también para Meyer Flores, mi gran amigo. Para Leonardo, para, se me olvidó el otro compañero, bueno, todos los muchachos allá. Para Jorge Luis Pavón, en Beta, saludos también para Daniel Pavón y para María Magia Ruth Pulido y en Bucaramanga, Mayra Alejandra Campos, todos los amigos de Betas que nos están sintonizando. Jorge Luis, bien, ahí está en la sintonía y gracias por todos los reportes. También saludamos a Julio Ponce, Javier Amaya de Mundo Cross, igualmente a Jorge Ortiz Gogi y su Jorge, su sobrino. Igualmente saludamos a Wilson Mora Cadena, concejal de Bucaramanga y del gerente de la terminal de transportes, a Jorge Rueda, conductor de Metrolínea, a Pepito Pérez que está sintonizándonos en este momento, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Sergio Múnera, en Medellín, Juan de Dios Asensio. Mire, yo le agradezco algo a los televidentes que tienen mi teléfono y me pueden escribir al WhatsApp. Solo envíenme fotos, videos de accidentes que ustedes mismos tomen o que ustedes mismos sean testigos y ustedes mismos graben. No me manden lo que le llega por cadenas, que un accidente, que una mordida en la fera es que le llegue una cadena, por favor, no, porque si me siguen insistiendo con eso y mandando pendejaditas y oraciones y pendejadas o cadenas que le llegan sin revisarlas, yo los voy a bloquear. Ustedes se quedan codidos. Es mejor que tengan mi número y nos podamos comunicar en caso de que usted tenga que realizar una denuncia con fotos y videos. Pero si se pone a mandarme pendejadas, yo los voy a bloquear porque hay muchos que ya me están mandando pendejadas y así no es. Saludos. Para Nani, Diana Carolina Gelbes, que está sintonizando en este momento, Ario Rangel también, Orlando Arciniegas, don Orlando, muchas gracias, también para Cindy y Manuelito, para Harold Paispit en Yopal, Casanare, que tiene un evento, lo mismo que para el señor Mario Méndez y Jorge Orduz Arisa, nos están sintonizando. Vamos con quién hay más. Sede a la isla, en la carrera calle 52, abajo de la 15 media cuadra, en la calle 52, usted llega, gira a mano derecha un poquitico ahí detrás de la iglesia, el perpetuo socorro, está sede a la isla para que le haga la revisión técnico-mecánica a su moto o a su carro. Mañana está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que haga la revisión en la jornada del almuerzo si quiere o en la mañana. Le recogen la moto o el carro a domicilio si quiere también. Es importante llevar la moto o el carro con perfecto estado. No puede llevar una direccional partida, no puede ir mal sincronizada, pasando gasolina o aceite, no puede tener ninguna fuga de nada, no puede llevar las llantas lisas y debe llevar el seguro obligatorio vigente. ¿Y el seguro obligatorio dónde lo debe comprar? Pues cómprelo en el grupo Manejar porque allá a las 24 horas del día y es su original, 683-2500. Recuerde que si a usted lo llegan a pescar con un seguro chimbo, primero que todo, lo llegan a pescar en un retén de la policía, lo capturan y lo llevan a dormir mínimo dos noches en la fiscalía mientras le inicia el proceso y lo condenan a usted por falsedad material en documento público y privado. Si se llega a accidentar, imagínese a usted quién lo va a atender, ningún seguro y a usted el que lleva del bulto, así usted puede morirse en una clínica pero no lo van a atender, increíble, ¿no? Pero eso pasa con el SOAT falso, por eso es mejor que lo compre en Manejar y la licencia de conducir también en Manejar, 683-2500. Seguimos en impacto, veamos ahora, saludamos a los taxistas, a José Chía que nos está sintonizando en este momento, muchas gracias José, un placer saludarlo, me lo acabo de encontrar en la 27, también un taludo para el taxista John César Osorio, para el taxista Isaías Rivera, para José Villamizar, en el barrio La Victoria para Luis Rodríguez, en Quirón, Carlos Porras también nos está sintonizando, muchas gracias, en el barrio La Concordia Isabel Gómez de Moreno, también Isabel, muchas gracias, qué placer saludar a la señora Bonita y a su hermana Elsa que también nos está sintonizando y por supuesto a Mundo Coches, a Jorge Enrique Torres Aceros, él es distribuidor para los que tengan negocios de lujo, de alarmas, de bloqueos, él les vende todo, es distribuidor, reparación y mantenimiento de levadirios eléctricos, bloqueo central, alarmas computarizadas, radioparas, cintas, plantas, parlantes, cajas de sonido, decoración y polarizada de vehículos, arreglo de chapas, cremalleras, instalación de vidrios eléctricos, sistema eléctrico y mantenimiento de aire acondicionado. Usted lo puede llamar a nuestro amigo Jorge Enrique Torres al 316-873-0645 o ir directamente a la bodega en la carrera 49-6528. Seguimos. En el socorro, cuatro personas resultaron heridas, bueno, en el socorro no, viniendo de socorro antes de llegar a Pinchote. ¿Por qué? Porque un conductor de un taxi venía en su vehículo y al parecer se quedó dormido o hizo una maniobra peligrosa. Eso dijo el conductor del TATURBO que fue quien lo estrelló. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? Este lunes, siendo aproximadamente las 12 y 5 del mediodía, ocurrió un accidente de tránsito sobre la avenida Santander, carrera 12 con calle 18. Allí se vieron involucrados dos vehículos, uno tipo taxi afiliado a la empresa Cotra Guaneltá de número interno 061, conducido por Julián Estupiñán de 21 años de edad, el cual colisionó frontalmente contra la parte lateral de una Turbo Chevrolet de placas WFC 219 de Girón, conducida por Mario Aparicio Jiménez. En el hecho resultaron lesionadas cuatro personas, las cuales iban en el taxi, tres pasajeros y el conductor. Por fortuna, sus heridas fueron leves, siendo trasladados en un vehículo de servicio público y la ambulancia del cuerpo de bomberos a la clínica Santa Cruz de La Loma para sus debidas valoraciones médicas. Según manifestaron algunos testigos y el mismo conductor del vehículo de carga, este se movilizaba en sentido Socorro San Gil mientras que el taxi transitaba Bucaramanga Pinchote y en este punto el conductor del vehículo de servicio público al parecer perdió el control del automotor invadiendo el carril contrario colisionando contra la Turbo. y en el muchacho iba subiendo. Yo cuando vi que uno aquí anda despacio, por allá 30, 40, cuando lo vi que el muchacho se fue, yo dije ¿pero ese muchacho qué? Y pum, cuando se siguió, entonces yo leí volantazo y le alcancé a librar la cabina pero no fui capaz de sacarle bien el kit entonces llegó y se me estrelló contra el resto de carro, de carrocería. Él le pegó desde acá, empezó a pegarle desde acá. Sin embargo, esta hipótesis es materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito y Transporte de San Gil quienes según el proceso investigativo determinará las reales causas que generaron este accidente. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Muy bien, hay que ir a comer deliciosa pizza. Saludos a mi amigo Edwin Carvajal y a todos los muchachos, a Johanna y a todos los clientes que a esta hora están comiendo en Pizzería Álvarez y pidiendo los domicilios. Saludos para mis amigos de Militeca Latinos en la cumbre. Buena música, buenos eventos. También saludo para José Juan Daniel Maldonado Cediel, para Jefferson Duarte, para Socorro Prada, aquí están las hitorias siempre, Miguel Antonio Chacón Carrillo, claro, otro hermano que está siempre fuerte allá en San Gerardo, él en Zulay Pacheco, Alirio Mantilla, Yurley Mantilla, Alirio Mantilla, J. Urbano Quintero, Choco, también nos está viendo. Muchas gracias a todos los amigos que están conectados con Impacto a esta hora. Seguimos, vamos con más noticias porque estas noticias que pasan aquí son las que no pasan en otros noticieros, en otros noticieros a veces las noticias son muy atrasadas. Imagínense los videos, ¿se acuerdan del accidente que yo pasé el lunes en El Socorro? Hasta hoy lo pasaron en Canal Caracol, en Noticias Caracol. Increíble, a mí me llega todo de primero y de todo llega, pero aquí los otros noticieros siempre son retrasaditos. ¿Por qué? Porque son ustedes los televidentes los que me envían las noticias. Son ustedes los que son testigos de accidentes, de ratas, de robos y mi amigo Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, que usted la puede ver en el Facebook y ellos son todos los que nos envasan las noticias todos los días. Veamos ahora cómo en Cúcuta un señor que estaba con escoltas, un señor que debía tener escoltas y tenía escoltas, camioneta paga por el gobierno y escoltas paga por el gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección. Ah, pues como se identificaban como escoltas en los retenes de la policía, protegidos, ya una persona protegida. Y resulta que ahí con ese temita estaban contrabandeando carne, gasolina, contrabandeaban lo que fuera de Venezuela para traerlo a Cúcuta. Pues los pillaron, pero no todos los protegidos son así. De la captura de un protegido y de su esquema de seguridad por el posible tráfico de combustible y también otros hechos más que se han registrado en este año de tráfico de estupefacientes entre esquemas de seguridad y protegidos, personas que están siendo protegidas por la UNP aquí en Cúcuta y Norte de Santander hablaron al respecto. Wilfredo Cañizares, director de una UNG y protegido por la UNP argumentó que son lamentables estos sucesos. Este programa ha colapsado por diversos razones y motivos, entre otras cosas por la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Por su parte, líderes también protegidos por la UNP pidieron que se garantice el debido proceso tanto para esquemas de seguridad como para los protegidos. Se haga el debido proceso, se garantice el derecho a la defensa y que hayan conclusiones por parte de las autoridades. Expertos en seguridad recalcaron que la UNED nacional de protección deberá implementar técnicas como el polígrafo para garantizar la idoneidad de las personas que tienen como misión proteger la vida de otros ciudadanos. que debería haber un robusto esquema de selección, unos filtros que incluyeran inclusive cuando el personal ya está como parte de la UNP pruebas periódicas de polígrafo para garantizar que ese escolta es un escolta no contaminado. El anterior director de la Unidad Nacional de Protección está siendo investigado por posibles manejos irregulares de esta entidad. Compañeros, hasta aquí toda la información con la cámara de John Higar informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Paso, escucho muchachos, saludos a esta hora para nuestros amigos de Oriente Noticias a John John Vesga que está sintonizándonos, John Vesga el presentador de Oriente Noticias. También saludos para Paola Romero, para Álvaro Quique, Delgado Galvis y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Para Julián Pacheco, director de... perdón, productor general de TBC que me está cambiando las reglas de 11 años que llevamos con esta vena y ahora viene en persona no voy a cambiarlo. Ahí sí hay personas que están viendo el programa pero yo no sé quién es porque no tengo identificado el número que muchas personas me escriben, pero no me gusta que me escriban cuando yo estoy en el programa. Solamente los que estén viéndolo por Facebook a esos son los que saludamos. Voy a saludar a Mauricio Rueda, Wilmer Becerra, Wiltec, que está sintonizándonos también a su esposa. Recuerde que Wiltec en el Centro Comercial Gratamira, en el tercer piso, usted entra y va al tercer piso donde queda Wiltec y Wiltec es el experto en reparar iPhone, iPhone, iPad, todas las tablets, los celulares, los computadores y cualquier aparato que sea de esa marca, él es el experto en repararlo. No lo lleva a otra parte porque no son tan expertos ni tienen los aparatos, ni tienen los elementos, ni los equipos especializados para eso y pronto se lo pueden dañar, pero si usted lo lleva a Wiltec allá sí es seguro. Bien, Wiltec me dé la cuña. Camilo Galvis está en sintonía a esta hora, también un saludo para Mauricio Rueda, Miguel Antonio Chacón Carrillo, muchas gracias y a todos los amigos que siempre nos están conectando y están comentando impacto, muchas gracias a todos los televidentes que siguen con nosotros. Veamos cómo el restaurante de Cosio tiene la nueva sede en la calle 20, 27, 38 en Bucaramanga. Cosio lleva más de 40 años, esto de la institución tiene también servicio a domicilio al 317, 239, 239, 61, 13 o al 694, 04, 35. El menú del día es sopa de minestones, minestrones, yo no sé qué es eso, pero debe ser muy rico, arroz asado, ensalada, guáldor, papa, perejil, jugo de mora y a 10 mil pesos, 10 mil pesos, únicamente vale el almuerzo allá en la cocina de Cosio, carnes, hay lomo de cerdo en changa, pastica a la brasa, bagre a la criolla, pechugas a la crema, es un chef, una comida de un chef, no un cocinero cualquiera, es elegante estos visticados, si usted quiere sorprender y a buenos precios, muy económicos en la cocina de Cosio, también el menú del día es de crema de carmelina, arroz al perejil, hojaldrinas, ensalada roja, jugo postre, hay carnes también hay trucha, hay especialidades, todo y el super combo de fin de semana para que usted vaya con su esposa, con sus hijos, es muy barato, la cazuela, el combo valenciano, la paella valenciana y cazuela mixta o el combo marinero que es paella de mariscos y róbalo y la cazuela mixta, hay especialidades, también paella especial de la casa, menú infantil, parrillada, Cosio, platos a la carta, pescados, hay de todo en la cocina de Cosio ahora en la calle 20, número 2737 en el barrio San Alonso. Y saludos para mi amigo de remontadora Fabián y su compadre que están en la sintonía de esta hora, allá es donde me arreglan los bolsos cuando se les dañan los cierres, cuando se les dañan las correas, cuando se rompe alguna cosa, allá se lo arreglan, también el calzado, las maletas, el cambio de cierre, la costura de plantillas y ribeteado, todo le sirve en la industria del calzado. ¿Dónde queda? En la calle 33, 1217 en el centro de Bucaramanga a mi amigo Fabián que está sintonizándonos, Fabián Bueno, lo mismo que a Raúl Vargas y su señora Inés Guarín, a Henry Rondón que también nos está sintonizando y es el compañero que ayuda allá. Pásenme la otra tarjeta donde están los amigos de la litografía, es la otra fotografía que está ahí en el… ¿Sí la encontró? Ahí mismo está. Bueno, ahora mismo la vamos a mirar. Veamos cómo en Florida Blanca los infractores del Código de Policía durante seis horas si no quieren pagar la multa tienen que trabajar en una obra social, vigilados por la policía y también por los amigos de la Secretaría de Gobierno. ¿Cuál obra social? Arreglando un parque, arreglando un andén y es que no debe interpretarse como un castigo sino como un servicio social a la comunidad y no como un infractor, pero es mejor hacer algo por la comunidad y no pagar tanta plata. O sea que seis horas de trabajo menos de un día a usted le salen en 400, 500 mil o 200 mil pesos que se ahorra. ¿Cuál es la información? 15 infractores del nuevo Código de Policía realizaron mantenimiento del Parque La Pera que incluyó la siembra de 100 plántulas de Duranta. Son seis horas que tienen que cumplir lo que dice la ley comunitaria y hoy estamos haciendo la limpieza de la fuente o el parque aquí de Cañaral con los infractores y las señores policías de aquí de Florida Blanca. El parque de Cañaveral y hacerle limpieza para que se viera más bonito. Es una manera de enseñarle a la gente de que debemos ser cultos, debemos ser educados. En lo corrido del año 300 personas han infringido el nuevo Código de Policía. Entre los más reiterativos se encuentran el consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas en vía pública. Muy buena idea porque hay veces que no encuentran la forma de cómo pagar entonces esta es una de las mejores formas. Con estas jornadas pedagógicas los infractores evitan el pago total de la multa. ¡Gracias! ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En Seguros Manejar por supuesto hay que renovarlo. Saludos al pastor Víctor Manuel Mancilla de Seguro Manejar a su esposa a Doña Doris a sus hijas e hijos también saludamos a todos los trabajadores por supuesto a mi amigo Miguel el de la caja el hombre fuerte allá y a las niñas que venden los seguros las asesoras de seguros bueno, todas las trabajadoras del Grupo Manejar y Trabajadores hasta el mensajero el hombre de seguridad el hombre que toma las improntas también en su esposa a mi profe Luis Alfonso Pabón García en la ciudad de Cúcuta Edirma Lázaro también que nos está sintonizando a Samuel Gómez Suárez que también nos está sintonizando Samuel Velázquez de San Vicente de Chucurí Nancy Johanna Rodríguez Rojas también nos está sintonizando Marta Smith Yuley Mantilla Víctor Manuel Carrillo Vadillo Emerson Palomino también quien más está aquí Tulita Vera Juan Pablo Bueno y Marta Patricia Delgado Germán Oliveros que también compartió bien Germán hay que compartir impacto igualmente saludamos a Jefferson Jaimes a Xiomara Govenaga Carmona en la ciudad de Barranquilla esa hermosa princesa de Ébano señora bonita y a su hijita Vanessa que nos está sintonizando creo que en Bucaramanga Jefferson Jaimes allá lo saludamos o sea Jimena bueno hay muchas personas que están conectados con nosotros Darío Arboleda Luis Felipe Savera Rafael Leonardo Landines Indira Oveso Fajardo Edinson Marín Pepito Seguridad Ciudad Bucaramanga todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora mire cómo esta noticia si es no te lo puedo creer esta noticia sucedió ¿dónde? esta noticia sucedió en Bucaramanga creo que fue miren este video de un supuesto agente de tránsito aquí está el video un agente de tránsito de Bucaramanga al parecer está recibiendo una mordida de un taxista y eso se hizo viral en las redes sociales primero que todo hay que aclarar que esto fue hace cuatro años si ustedes ven en el vidrio delantero hay una cachucha que dice tránsito ahora le vamos a acercar la foto para que lo vean el agente de tránsito es el conductor de una grúa y a otro compañero le está pidiendo a otro compañero que también es agente de tránsito que está conduciendo ese taxi porque adentro del tal vidrio del carro hay una gorra que dice tránsito le está pidiendo que por favor le preste para las estampillas porque hay que revalidar el contrato que él tiene con tránsito son algo así como no sé dependiendo del valor de las cuentas de las estampillas bueno ahí preguntó cuánto es el valor de las estampillas y el taxista que no es taxista sino que también es un agente de tránsito le está prestando la plata del valor de las estampillas al agente de tránsito no está sobornando eso ya quedó investigado clarificado se llamaron a descargo al conductor de ese taxi que resultó también ser un agente de tránsito y a este señor 73 que es el conductor de la grúa ahora miremos las fotos que Pepito Pérez de la página seguridad ciudadana nos ayudó a enviar aquí es falso eso sucedió hace cuatro años el video comenzó a circular esta semana en todas las redes sociales y la fecha de grabación no la sabemos pero se sabe que se registró a un alférez que recibe dinero de un taxista de Bucaramanga eso es lo que dice vanguardia.com a ver ahora miremos la foto la foto que les estaba diciendo que mirara el vidrio panorámico a ver qué pasó se me durmió este muchacho la foto dónde está si yo se la envié a hombre cómo me va a decir que no está si se la envía a usted y en el mismo disco está en la misma carpeta de esta hombre bueno ahora les voy a mostrar la foto pero es cierto qué pasó mi hermano está trucha mire la foto en la foto en el vidrio panorámico hay una gorra de ese señor que supuestamente es un taxista pero que es un compañero de ese agente de tránsito y el agente de tránsito le está recibiendo una plata pero no es un soborno como están pensando muchos y como el director de tránsito Miller Salas se apresuró a decir no pero dónde está la foto qué pasó mire ahí está la gorra en el vidrio adelante bueno ahora más adelante porque este muchacho se me desviroló por no llegar a tiempo yo también fue culpa mía por no llegar a tiempo bueno seguimos para que no vayan a pasar con redes sociales eso porque es fastidioso de verdad que la gente empieza tras de que tienen mala imagen y algunos empiezan a hacer morcillas como es cuando el diablo empieza a hacer morcillas algo así hacerle morcillas al diablo no sé qué más o cuando al árbol caído le dan durísimo le dan leña algo así como estoy como echado de noche un buen chapurín colorado bueno seguimos en impacto vamos con nuestros amigos los que pagan los que a quienes ustedes deben comprar también la cazuela de Roger en la cazuela de Roger todo es muy rico la deliciosa cazuela de mariscos pero de marisco marisco ocho mil diez mil o quince mil pesos depende del tamaño no le cobran aparte la granizada de coco o la granizada de panela o la granizada de hierbabuena ni el arroz con coco ni los patacones todo le vale ocho mil o diez mil o quince mil pero no le vale más hay platos especiales hay róbalo a la maninera hay medio róbalo le venden róbalo en salsa le venden el medio también el bagre en salsa de camarones le venden el medio hay bagre de la marinera le venden el medio mojarra a la marinera también le venden media mojarra en salsa de camarones trucha al ajillo trucha en salsa tarta trucha marinera salmón marinero salmón con camarón en salsa camarón pargo marinero pargo en salsa de camarón combinado roger y camarones roger y le branche en camarón todo en la cazuela de roger y las hamburguesas de pescado deliciosas en la cazuela de roger todo es más rico cazuela de roger está en la calle cincuenta y cuatro diecisiete ve treinta y nueve pide los domicilios seis cuarenta y uno veinticinco veintiocho tres dieciséis seis veintinueve treinta y nueve noventa y tres saludamos a esta hora a nuestro amigo Raúl Vargas Raúl Vargas Mutis Raúl Vargas tiene una litografía en la carrera trece treinta y tres treinta y nueve Raúl Vargas ¿qué es lo que tiene Raúl Vargas en esa litografía? servicios para afiches libros revistas plegables catálogos portafolios tarjetas volantes sellos papelería impresión avisos todo lo que usted necesite en ¿cómo se llama? litografía litobanesa Raúl Vargas Mutis que está en sintonía junto con su esposa saludo motero veamos cómo por falta de cámaras de fotomultas en los semáforos mire lo que hacen los motociclistas y lo triste es que los conductores de carros particulares también ¿por qué? porque como los motociclistas lo hacen llegaron haciendo eso los costeños que vienen en Bucaramanga haciendo el desorden entonces como los de Bucaramanga vieron que a los costeños a los que venían de otras ciudades nadie los sancionaba pues siguieron haciendo lo mismo ahora lo hacen las mujeres ahora lo hacen los taxistas y qué vergüenza hasta el conductor de este carro particular mire ahí Corsa de placa C y B 24 C iba por la 27 hizo lo mismo que hizo esta niña iba por la 27 de norte a sur y al llegar a la calle 32 hizo lo mismo que hizo esta señorita de esa moto hecho reversa y de una vez empezó a cuadrarse para violar la norma de tránsito aquí es donde necesitamos cámaras de fotomultas en los semáforos y mire la belleza de conductor de carro va cerrando a todo mundo porque se cuadró por la derecha para voltear por la izquierda qué irresponsabilidad de muchos conductores ahora vamos a ver lo que hacen los que vienen por la 27 y quieren subir por la calle 32 pero no son ordenados y frutos de dar la vuelta como debe ser o como dice la norma seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero ahora sí postrémosle la imagen bueno eso es lo que hacen los motociclistas y ahora los automovilistas qué tal no hay un derecho mire ahí usted ve una gorra en el video que dice tránsito cierto entonces aquí no hay ninguna gente de tránsito recibiendo soborno para que empecemos a respetar a la gente y en las redes sociales evitar darles palo bien por la página Pepito Pérez que hizo la claridad sobre este asunto y colocó inclusive el recuadro en rojo de la gorra de tránsito y el agente de tránsito al parecer que le estaba recibiendo mordida colóquenme el video la parte final no es cierto que haya sido mordida es una plata que le prestó la parte final final del video para que se dé cuenta que sí estaba recibiendo una plata pero era una plata que el señor le estaba prestando al conductor de la grúa bueno póngalo al final póngalo al verdadero final como le dije ve ahí esa plata que está sí pero no estaba recibiendo ninguna mordida hay que clarificar de todo porque ese video no es reciente ese video fue hace cuatro años sino que mira el Salas como hizo como las vacas las embarró y dijo entonces ¿qué pasó? la embarró con lo de los cepos y ahora quiere reivindicar sin ponerse al lado de la gente diciendo vamos a sancionar ejemplarmente a la gente de tránsito no a él ya él ya le hicieron el juicio ya lo habían sancionado el hombre apeló y demostró que no era ningún torcido sino que era un favor que le estaba prestando uno de sus compañeros de tránsito que estaba conduciendo un taxi ya regresamos a la gente A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está C.D.A. La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. C.D.A. La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo para nuestros televidentes que siguen con nosotros. Franco Girardi, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. También Ramón Sosa, en Barinas, que si Dios quiere vamos para el evento en Barinas. Saludo para Wilmen Bencardino, en el Vigía, Estado de Mérida. Para José Luis y para todos los que nos están viendo. Veamos ahora cómo, ¿en qué es esto? En Barranca Bermeja, dos heridos. Dos heridos y motos inmovilizadas durante el operativo de tránsito al fin de semana. Recuerden que en Barranca Bermeja está prohibido transitar en moto después de las 11 de la noche de viernes, sábado y domingo. Dos personas lesionadas con múltiples fracturas por accidente de tránsito y varios vehículos inmovilizados hacen parte del reporte entregado por la Espección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja durante este fin de semana, donde se adelantaron operativos respectivos en varios puntos estratégicos de la ciudad. Bueno, este fin de semana hasta el momento van 107 comparendos, 60 vehículos inmovilizados. Se nos han presentado cuatro accidentes con dos personas lesionadas. Los operativos, pues se ha hecho el operativo de la restricción nocturna, el cual ha arrojado 60 comparendos y con el mismo número de vehículos inmovilizados. Para la Inspección de Tránsito, el comportamiento de la comunidad barranqueña ha ido mejorando, cumpliendo con la normatividad. La accidentalidad también ha disminuido considerablemente en comparación a años anteriores. Nosotros lo medimos en cuestión de accidentalidad, ha sido muy positivo. Realmente es complacido, nos sentimos nosotros al ver que venimos los fines de semana reduciendo este número de accidentes. Les puedo decir que en el año 2015, los fines de semana hablábamos de entre 18 a 20 accidentes un fin de semana. Y en estos momentos estamos hablando de cuatro o seis accidentes por mucho en un fin de semana. Por otra parte, el comandante del cuerpo motorizado de la Inspección de Tránsito, Fernando Lizarazo, dio a conocer que es importante que cuando se presenten accidentes de tránsito los conductores involucrados no deben huir. Bueno, no deben huir los conductores involucrados en accidentes de tránsito, es importante eso. Seguimos dos al pecho y uno arriba. Veamos cómo en el barrio La Cumbre el alcalde está satisfecho por el operativo que hicieron junto con la policía y gracias a la comunidad y la alcaldía para desarticular la banda de tráfico de drogas a los pomarrosos. Hoy gracias a la información de la comunidad que nos han venido dando en las rutas ciudadanas, en los consejos ciudadanos, en los campos, hemos logrado desarticular la banda de los pomarrosos. Una banda que se dedicaba a expender alucinógenos mediante la modalidad casa a casa y en una casa en la cumbre como un centro de expendio de alucinógenos, de alucinógenos como tal, logramos desarticular las cinco personas capturadas que ya no van a estar dañando el futuro de nuestras nuevas generaciones y su presente. Cinco personas que desarticulan una banda que estaba operando en un área de influencia de cerca de 80 mil personas, lo cual nos permite hoy ratificar que estamos en nuestra lucha frontal contra todos aquellos que se encarguen de dañarle la tranquilidad a cualquier florideño. Eso es un gran anuncio para todos los florideños y en especial para la gente de la cumbre y la comuna 8, porque por fin vamos a estar... ¡Qué bien, alcalde, y qué bien a la comunidad que está anunciando! Saludos para César Pérez en los Estados Unidos, para mi amigo Carlito Bueno de Carlos Guayo, de Destroya, doña Mariela y a sus hijos que están sintonizándonos a esta hora en el barrio Comuneros, en la carrera 20 con octava, séptima y octava. Saludos a mis amigos allá. También saludos para mi amigo Jaime y su hijo Davey, en remontadora Cari, creo que es que se llama, en la calle 30 hay multiservicios Cari, en la calle 30, entre carreras 12 y 13, están en la sintonía en este momento. Urbano Quintero Chogo, Miriam Rodríguez, fiel televidente, Milena Ramírez, Eduardo Velázquez Picón, mi amigo Eduardo Velázquez, bien, en la bomba brigadier antes de llegar al peaje Curití. Luis Lorenzo Rodríguez, Nancy Becerra Salazar y todos los amigos que le han dado Me Gusta Impacto, Dios le bendiga, de verdad que sí, estoy muy contento por tantas personas que han dado a compartir al programa, de verdad que estoy feliz. Saludos, mi primo José, me dice Eduardo Velázquez, también saludos a esta hora. Para Lady Carolina Velázquez Pereira, mi hermanita que está en, no sé si está en Bélgica o en Barcelona. Bueno, Juan Diego Rojas, Daniela Salcedo, en el Control Master de Misión y en redes sociales, y José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, dos al pecho y uno arriba, y saludos a Montero, muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana, ya saben. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.